Música Cuando viene el taberno, cuando viene el taberno, cuando viene el taberno, el rango del agua, al cangrejo ciego, la raíz ove, la alzalota. Música Formado en su campanya, para y sobre, no se anota. Formado en sus entrañas, Música El Golfo y mi montaña, El Golfo y mi montaña, Música Formado en sus entrañas, Música 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 Música